¡Suscríbete al canal! Con un pastelito ya vino para acá Pero bueno, hay que torturarlo Y hay que ver cuánto El humano resiste A las inclemencias Del dolor, así es que Vamos a poner esto, una bomba Que me dice, coloque la mina aquí Vamos a colocarla, amigos Vamos a colocarla y que este sujeto ¡Pum! ¡Destruya! ¡Bien! Eso me empieza a gustar ¡Nera! Puedes mantener, detener la prueba Ahora la vamos a detener, amigos Y ahora tenemos, oh, me dieron como que un gorrito ¿No? O algo parecido, creo que eso ya después Lo vamos a estar implementando Posteriormente Ve las estadísticas de daño, a ver, a ver Aquí están las estadísticas de daño ¡Ay, sí, sí, sí! No me importa tanto Inflige más daño para desbloquear Nuevas armas Cumpla las tareas para obtener Más dinero, miren, miren, amigos Lo que tenemos que hacer, aquí nos ponen pruebas Prueba 5 Limpia la pantalla La podemos limpiar, creo que con este botón Perfecto, ya la hemos limpiado ¿Por qué no me la da? Ok, perfecto, bueno Este, aquí Combo de minas Explote 3 minas Y con esto nos van a ir desbloqueando estas zonas Que vamos a ir desbloqueando Por ejemplo, aquí como un Una ballesta Unos Unas sierras Creo que es una araña ¿Quién sabe qué sea esto? O sea, de todo vamos a ir desbloqueando Pero todavía hay más y más y más, amigos Así es que vamos ¡Oh, mira! Me dan unos cuantos resortes por aquí Son como trampolines Que la verdad Mira, vamos a hacer un Vamos a hacer un experimento, amigos Me dice que haga ¿Dónde están mis minas? Aquí están mis minas, ok Vamos a colocar Pues 3 1, 2 Oye, ¿por qué no puedo colocarla aquí? Ah, que nada más son abajo Vale, vale Como lo va a explotar por acá Pues vamos a dejarlo así A ver si cae ¡De ese lado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casa! Vale, vale, vale Ya sé más o menos cómo funciona esta cosa Vamos a colocar aquí bastantes Y órale Y órale sujeto de pruebas Número 3, ¿eh? Claro, esto es como que una probabilidad, amigos Como pueden observar Ya no se fue hasta allá Pero tenemos la opción A ver, espera, espera Que aquí podríamos poner Explota 3 monas 3 minas seguidas Así es que Vamos a colocar esto ¿Por qué no me deja ponerlo acá? Ahí está, ahí está Y si bajo Ah, me lo quita Vale, vale, ok, ok Ok, entonces vamos a colocar aquí bastantes Creo que todavía tengo No, ya no tengo dinero Vale, vale, vale Pues vamos a colocar esto por acá Y vamos a darle play Y ahora sí Que se destruya No, pues no, ¿verdad? Creo que no Lo voy a poner en cada uno, amigos Yo creo que en cada uno Va a ser mejor De lo que yo esperaba Sinceramente Constancia Ahí está, amigos Ahora sí El sujeto es de prueba Mira, ahora se va para el otro lado ¿Por qué? Ahí está, perfecto Y... ¡Ahí está! Perfecto Muy, pero que muy genial Y ahora estamos haciendo Un poquito más de daño Que no está nada mal Y ya posteriormente, amigos Vamos a ir desbloqueando Como que dragones Y magos Y muchísimas, muchísimas cosas Y la verdad que está bastante bien Puedes... También puedes actualizar tus armas No me digas eso O sea que les puedo dar Aún más poder ¿Cómo es posible eso? Ok Te permite colocar bombas En paredes y techos ¡Lol! Armas de fuego Y si... ¡Ah! Ya no tengo dinero Vale, vale, vale Pues eso está bastante interesante Miren, tenemos aquí otros Cuerpo a cuerpo Armas de fuego Creo que ya nos dieron La pequeña ballesta ¿No? ¿Qué es esto? Tenemos la ballesta Cuerpo a cuerpo Y esto ¡Ah! Ok Está seccionado Muy, muy bien, eh La ballesta la puedo poner Donde yo quiera Así es que puedo poner Otro por acá No ¿Pero cuánto cuesta la ballesta? 200 Pues con esto Podemos poner dos por acá Y vamos a hacer Un poquito más de daño A ver, ballestas ¡Ni les da las ballestas! ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya, vaya! Ya decía yo, eh Ahí están unas cuantas ballestas Toma, toma Dale, 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 dale Tú puedes Y la otra ballesta Ya no le quiso dar Creo que ya no está Dentro del rango, eh Utiliza dos orcas Tengo aquí para ¡Ah! Mira Y estas ¡Ah, 700! Vale, vale Pues vamos a quitar este Lo vamos a colocar Vamos a poner el otro trampolín Que sí, me hizo bastante interés ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Este tal vez podría estar bueno Puede que... ¡Oh, ya sé, ya sé! Vamos a explotarlo, amigos ¡Vamos a explotarlo! Este es como... Es nuestro experimento Es nuestro sujeto de pruebas ¿Esto qué es? Orca Vale, ¿y esto cómo funciona? Esto no tengo ni la más mínima idea Cómo puede funcionar Creo que... ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a colocarlo por acá Aquí Vamos a ver cómo es que funciona esta cosa No, espera, espera, espera Vamos a colocarlo aquí arribita Y vamos a colocar el trampolín Que igual, ¿dónde está el trampolín? Este trampolín Para ver cómo es que funciona A ver La orca ¡Lol! Pinchos directamente En tu cabezota Dos orcas Utiliza dos orcas ¡Lol! Pues es un poco más complicadito Sinceramente Pero vamos a colocar esto por acá Y después este por acá No sé si la orca De acá Llega hasta esta zona Pero creo que no, ¿verdad? Vamos a colocar esto por aquí Vamos a poner unas cuantas minas Que me gustan las minas Muchísimo Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y vamos a colocar otro trampolín De este lado Para que lo viente a esta sección Ahora No tenemos ya de más dinero Vamos a ver cómo es que funciona esta... Esta cosa ¡Uy! No llega Vale No llega No llega Hasta allá arriba Sí llegaba, ¿eh? Tal vez esta Lo impulse ¡Uy! Casi ¡Uy! Casi ¡Vamos! Ahí está Vale Bien, bien, bien Lo tengo Vamos, vamos, vamos Ahí está Perfecto Otro por allá Vamos Un golpe en la cabezota Le acaba de dar Bastante peligro ¡Uy! Ahí está Necesito una más Necesito poner una orca En la cima del todo Para... ¡Uy! Y eso ya no... ¡Vamos, vamos! ¡La mina! ¡La mina! No, no, no Vamos a poner otra orca ya No tengo paraballestas Sí tenía paraballestas Pero igual colocamos esta aquí Para hacer ese desafío Vale, 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 vale Ahí está Ahí está uno Perfecto ¡No! Su gorrita Su casco de seguridad Vamos, vamos Por favor Ahí está otra orca No puede ser Creo que ya no Vamos Ahí está Muy bien ¡Uy! Casi que le da ¡Vamos, vamos! Ahí está Ahí estamos Por favor Ahí está Perfecto Vamos Ahí está Muy bien Muy bien Y ya completamos el otro ¿O no? No Todavía no Utiliza dos subs Lo habíamos utilizado Creo que ya si se cae Vamos a completar el desafío ¿Verdad? A ver Ahí está Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Es en serio? Ninguna llega a ese rango Por favor Vale Vamos a acercarnos Un poquito más Ya que salió Un gran fail Ahí Pero bueno Creo que ahora Ya es el momento ¿Verdad? Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Vamos Creo que aquí alcanzamos Ese desafío ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué podemos hacer amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ustedes ya lo vieron ¿Verdad? Ya lo vieron Yo sé que decirlo Ah, no me deja No me deja Vale, vale Pues quitamos uno de estos Ah, nada más lo puedo poner arriba No puede ser Nada más lo puedo poner arriba Vale, vale, vale Pues este a lo mejor lo ponemos Mira, aquí Este también aquí Este no sé Si me lo permita No me lo va a permitir amigos Ni modo Y este por acá Y este por acá Vale, voy a poner Esto aquí Vamos a colocar también Uno de estos Espero que solamente Vaya hacia arriba Porque si no vamos a tener Serios problemas Y esto que era La ballesta Y las minas Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que podemos hacer amigos? Ahí está, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Perfecto Uy, se está yendo a la izquierda Vamos, vamos En el centro Ahí está Bien, genial, genial Vale, vale, vale Bien No puede ser No puede ser ¿Verdad? Igual saben ¿Qué es lo que podría ser? Poner más Ya sé, ya sé, ya sé amigos Y otro lo voy a poner Por aquí Y este lo voy a poner Aquí Para que Los dos tengan El rango preciso amigos Ahí está Muy bien ¿Vamos? Uy, uy, uy Ahí está Perfecto Vamos Vamos No, 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 no No, no, vamos Ahí está Perfecto Bien, bien, bien Lo he hecho amigos Tenemos el primer desafío Vale, vale Ven Y esto se acabó ¿Sabes aquí qué podríamos poner? No sé si tenga bastante dinerito Creo que sí, ¿verdad? Vamos a colocar unas cuantas minas aquí Para que todo explote Y sea más divertido El sujeto de pruebas Número mil Vale, vale, vale Daño por arañas Uy, se fue hasta allá Pero no sé si me dieron otra cosa No, ¿verdad? No me la dieron Limpia la pantalla Oye, estoy limpiando la pantalla Pero no No me deja O sea, no me da ese pequeño Ah, con este Ahí está Perfecto Vale, vale Vamos un poquito bien en ese aspecto amigos Tengo un poquito más dinero Así es que vamos a colocar estos por acá A ver, dije que íbamos a colocar estos por acá Perfecto Vamos a colocar unos cuantos pinchos aquí Quiero poner también unas cuantas minas Para que sea un poquito más interesante Ya ven, tenemos un poquito más de dinero Y con ello podríamos hacer un poquito más de locuras, eh Esto por acá ¿Por qué? Lo siento que está más lejano esto amigos Vamos a colocar este acá Vamos a poner este por acá Y vamos a poner otra bomba acá Y ahora este ya está más o menos bien Perfecto Vamos a colocar A ver, ¿a dónde están los pinchos? Estos pinchos Aquí Vamos a poner otro por acá Ahí está Y creo que tengo para subirle No, no, no Me estaban engañando, eh Y ahora, ¿qué más tenemos? Creo que esto es todo, ¿verdad? Ah, la ballesta Vamos a colocar Esto se complica un poco No sé si tenga para la otra ¿Cuánto me cuesta esto? 200 Vale, pues no tengo amigos Vamos a ver cuánto daño podemos hacer ahí Vamos, vamos, vamos Perfecto ¡Vamos! Vale, bien En la cabezota, dale ¡Vamos, ballesta, por favor! ¡Ballesta! No puede ser La ballesta es un inútil Es la inútil la ballesta Vamos, aviéntalo para el otro lado Para el otro lado Bueno, eso está bien Pero me gustaría Que lo aventaras muy bien ¡Bien! Perfecto Nueva arma Gracias, por favor Gracias Una sierra nos han dado, amigos Con la sierra creo que vamos a estar Bastante, bastante genial Mira cuánto daño Vamos, vamos A la araña, a la araña Por favor A la araña Perfecto Nos dieron la araña Vale Gracias Gracias por la araña No les están dando las Los pinchos de arriba No, ya no funcionó, amigos Estuvo bastante, bastante interesante Y nos han dado nuevas armas Una sierra por aquí Y nos han dado por acá también Unas arañitas Ay, no me da el dinero Pero igual podríamos comprar esto por acá Y así Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Vale ¡Oh! ¡Se lo come, amigos! ¡Se lo come! ¡Se lo está comiendo! ¡Pobrecito sujeto Número 16 Que le está poniendo ¿Sí? Le está poniendo tela araña Y creo que es un poquito más Puedes ver los últimos 10 segundos Ah, mira Ah, ok Bueno, bueno Pero la verdad eso No me interesa mucho que digamos Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el video de hoy De verdad que espero que te haya gustado Si es así Regálame un poderosísimo like Para seguir trayendo más Habitación De la risa Y nos vemos en la próxima Bye, bye 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 ¡Hasta la próxima!